Para construir país se necesita fuerza. Camiones Chevrolet presenta Intrépidos. Camiones puestos a prueba por una buena causa. En este reto, pusimos a prueba la fuerza en subida de nuestro camión NQR y llevamos las viviendas de la ONG Techo a diferentes lugares cada vez más empinados en altos de Cazucá. Camión NQR con potente torque y diferencial de alta relación para pendientes empinadas y exigentes entregando las viviendas hasta en los terrenos más desafiantes. Dale clic al siguiente reto y conoce cómo ayudamos a construir país.